Yo soy quien lo vuelve loco y su beso, y el de conozco en su grito. Quien lo mima, quien lo ama, quien conoce su mirada. Yo soy con la que le dirá, yo soy con la que su mundo le da. Yo soy quien lo vuelve loco, y el de conozco en su grito. Quien lo mima, quien lo ama, quien conoce su mirada. Yo soy quien lo vuelve loco, y el de conozco en su grito. Quien lo vuelve loco, y el de conozco en su grito. Quien lo vuelve loco, y el de conozco en su grito. ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos para Cecilio! 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 Gracias.